¿Le gusta? Se llama Balfonicelli. Es el primer viñedo que ve uno cuando atraviesa los Alpes. Los italianos dicen que es tan bueno porque las vides tienen las raíces en el valle y los ojos puestos en las montañas. Por favor. Dígame. Hábleme de usted. Es posible que le interese mi vida. ¿Por qué? Sí. Bueno, no importa. La verdad es que no tuve que luchar mucho para abrirme paso. El público pronto aceptó mi música. Quizá fue demasiado pronto. Hay veces que es más fácil agradar a los demás que a uno mismo. ¿Qué me quería decir? No es usted muy habladora. No sé si me comprenderá. Dígame. Muchas veces. Cuando le oí a tocar sentía como... Sí. Como si todavía no hubiera encontrado... ¿Cómo le diría? Lo que está buscando. ¿Cuánto tiempo hace que se esconde en mi piano? No, no me lo diga. Es usted una hechicera... ...que puede empequeñecerse. Es una gran ventaja tener como amiga a una hechicera. ¿Quién sabe? Quizá algún día necesite su ayuda. ¿Cómo podría ayudarle? Así que es en eso en lo que ha estado pensando. Es usted muy extraña. Sea quien sea y venga de donde venga. ¿No tiene ningún problema? Importante ninguno. Hace muchos años que nadie me trataba así. Qué bien se respira aquí. Y detrás de esos piros las tierras secas, abandonadas. Aquí hay mucho que hacer, mucho. Pero al que empiece a logrear tus virtudes, lo lleva a escudo. ¿Tú te crees muy lista, no? Puede. Pues estar muy equivocada. No necesito que vengas a decirme cuáles son mis virtudes. No, estoy segura de que ya sabes cuáles son. Estoy en la luna.